Hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ya me conoces soy tu panita pinceladas bueno les resumo el cuento el juego le envió muchas más monedas a los creadores de contenido que están en el programa de youtube y bueno me llegaron más monedas me llegaron más monedas de 200 pero yo ya había hecho un vídeo de eso voy a abrir monedas de 100 porque en los comentarios muchísima gente me dijo que esto es lo que iba a abrir y era lo que quería ver si y bueno la idea realmente es ver qué tan complicado es en este evento ganarse estos robots meta y estas armas meta ojalá aquí entre nos ojalá que no me salga más fafner porque los tengo muchísimo y si me pueden dar uno de estos y uno de estos no cae mal porque solamente tengo un piloto yang lee tener dos no me cae mal si bueno gente recuerden que esto es gracias al patrocinio al patrocinio así que vamos a comenzar a ver cómo no va así voy a abrir voy a abrir de uno en uno y luego abro de 10 porque son muchísimos a ver qué mejor me sale siempre digo que el módulo sale cuando abres 10 así que voy a tratar de abrir 10 bueno aquí me gané 500 del siguen que no está mal robot meta posiblemente va a ser anunciado en algunos meses bueno ya lo sabemos llega avisada no mata soldado por cierto estamos regalando 200 harpy edición especial kitsune para que te vaciles para que te vaciles un harpy bien pero bien bonito bueno aquí vamos mal no estoy viendo gente no estoy viendo los estoy abriendo para que tú te guíes más o menos donde salen los amigos y dónde darle y dónde darle y dónde no darle sí bueno hasta el momento vamos vamos bien si no tuviese el siren estuviese mega emocionado a ver bueno aquí me gustaría las pelitas de energía voy a concentrar mi kit bueno mi kit está malo porque es muy temprano todavía ok déjamelo en los comentarios si ya abriste estos cofres qué tal te fue algo me dice que no me va a dar un módulo abriendo uno en uno pero bueno vamos a ver si tengo suerte porque bueno esto es cuestión de suerte no hay más nada bueno en la u en la u también es un buen premio pero yo creo que la u es bastante complicado que salga así bueno vamos vamos con el amigo siren no está mal no está mal vamos a ver es muta siren en las pilas de energía bueno esto es un mega premio en verdad es un mega premio porque ando usando un hangar lleno de tanques y gasto muchísimas pilas bueno algo me decía que me iba a salir por lo que veo si le doy encima donde aparece el premio que me gusta me aparece el faxnet ejemplo aquí está la es muta a ver me aparece un faxnet si ok bueno eso es un dato interesante que puede ser que le funciona a ustedes ojo que me estoy dando cuenta acá ejemplo si le quiero dar al harpy me debo de ganar algo distinto no me gané el harpy está bien harpy también está muy bueno también está muy bueno esa opción como meta ok aquí le voy a dar donde apareció perfecto donde aparece el faxnet aparece un premio está bien vamos a ver si es verdad de aquí en adelante para no confundirnos ok aquí está el el bendito está bien le doy donde sale el faxnet y aparecen componentes de robot a lo que me dan cuenta es que no hay componentes de 1000 de saigen está jodida la cosa porque no me sale no me sale componentes de 1000 por ningún lado a ver déjeme hacer una pausa a ver si es que no hay componentes de 1000 no si que si hay 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 de 5000 de 2500 y de 1000 pero no salen no salen y así no funciona así no funciona por favor que salgan componentes de 1000 o de 5000 no me jodas bueno 500 que está bien 500 está bien bueno el premio especial vamos a ver con qué me va a salir el juego que premio bueno 5000 y creo que uno es muta ok vamos a darle aquí en la en la en la izquierda me gané una es muta está bien una es muta está bien para qué no les voy a decir que está mal sí o no a mí me parece que está bien ese premio sí ahora voy a abrir 10 porque algo me dice que así voy a ganar el módulo o el piloto jan lee ojo técnica secreta que siempre me parece que funciona no sé acá pero vamos a ver vamos a ver tengo 10 es muta es muta no me jodas no me salió ni un módulo gente ni un módulo la técnica no sirve en estos cofres de 100 no me salió ni un ni un módulo está mal está mal pero bueno me regalaron estas fichas así que todo todo esto me va a servir para venderlo y tener más plata ok vamos bien creo que salen bastante componentes del saigan por lo que veo bastante bastante componentes del saigan así que no está mal tener al menos uno ojo al menos uno en el hangar no está mal no les aconsejo tener 22 saliendo harpy un harpy un siren porque van a ser balanceados y bueno ya luego pierden ese es el robot en el futuro sí que me falta uno y posiblemente en el premio me vayan a dar algo interesante ok le voy a dar encima del fan y para que me dé algo más ojo con eso donde sale el fazmir le das y te da algo totalmente distinto ok si aquí no me sale si aquí no me sale un premio bueno no sé voy a decir que esto está trucado imposible que no me haya salido nunca ya ni joder este premio no me gusta no me gusta este premio no me jodas bueno creo que fue lo mejor que pude ganar acá voy a abrir 10 otra vez tengo la esperanza que así me salga el bendito módulo no lo veo no veo el módulo gente no veo el módulo no hay módulo qué pasó no sé voy a abrir de atrás a ver si me da algo totalmente distinto no veo módulo no veo módulo gente no veo módulo en verdad que no sé no sé qué pasó pero no veo el módulo y tampoco el piloto jan lee creo que esos premios son muy pero muy complicados de que salga bueno me gané este premio garantizado pero creo que son extremadamente complicados voy a abrir 10 más porque tengo la esperanza que así va a salir el bendito módulo no no salió el módulo gente tampoco salió el yan lee estoy mal estoy mal creo que estos premios bueno estas pilas me caen bien estas pilas me caen bien pero estoy mal porque no me aparecen buenos premios y eran demasiado que excepción tan grande siento en este momento porque lo único que me interesaba no me lo dieron y abrir como 50 cofres no me jodas y ahora me dan el panel no me jodas más no me jodas por favor no me jodas el último ah no nada no ganes bueno que se puede hacer no bueno fue lo que puede ganar gente no está mal de verdad que pues no está mal porque fue algo regalado algo inesperado realmente y bueno no me quejo déjame los comentarios si quieres ver otro vídeo abriendo estos cofres aquí bueno aquí realmente hay muchos premios buenos pero no me gané yan lee y no me gané tampoco el módulo nuevo si fíjense este es el hangar que tengo por allí estoy en el hogar que tengo tengo dos que porque he estado jugando y me salen clan 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 y mis amigos no tienen tanques así que bueno estoy gastando muchísimo así estoy usando los tanques este es un tanque esto es un tanque para hacer daño esto es otro tanque para aguantar muchísimo y este es otro tanque para aguantar y hacer un poco más de daño bueno gente me despido que la sigas pasando muy bien déjame los comentarios qué tal te pareció esto de abrir los cofres yo te doy el consejo de panita que no abras tus fichas y lo dejes para el final que el juego te dé los premios porque tienes más chance de ganar algo bueno te lo digo yo de pan y todo algo me dice que te voy a dar mejores premios bueno gente bye bye que la sigas pasando muy bien y recuerda participar en el sorteo del kitsune hearty